3. Los sismos. El progre, por definición, es pacifista, ecologista y feminista, pero también es en estos movimientos donde se puede observar la peligrosa naturaleza de su pensamiento y su tendencia a instalar su posicionamiento en la categoría de verdad absoluta. De nuevo nos encontramos con conceptos que el progre hace propios y los utiliza para poner de manifiesto su superioridad sobre cualquier tipo de ideología. El progre camina dos palmos por encima de la tierra porque es el más pacifista, el más feminista y el más ecologista. No importa en estos casos que su razonamiento sólo alcance a la superficie de movimientos complejos, es más, aprovecha su vada concepción de algunos de ellos para crear una tormenta ideológica que confunde al interlocutor pero en la que él vive con tremenda comodidad. Buen ejemplo de ello fue el efecto creado, que aún pervive, con el cambio climático y la campaña en beneficio propio de Algore. Todos estamos en completa sintonía con grandes aspiraciones como la de conseguir la paz en el mundo, alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres o propagar el respeto a la madre naturaleza. Hay metas que pertenecen al conjunto de los seres humanos. Sin embargo, el progre retuerce estos ideales y olvida que todo gran logro tiene que ir acompañado de un sacrificio de la misma altura. Para alcanzar una meta hay que recorrer un camino y superar obstáculos, pero el progre prefiere siempre una senda tramposa en la que olvida que la lucha por la paz, por ejemplo, no es patrimonio suyo. El pacifismo La Real Academia Española define el pacifismo como movimiento a favor de la abolición de la guerra como solución a los conflictos entre naciones. No hacen falta más explicaciones ya que, como todo el mundo puede entender, la paz es un bien anhelado por todas las personas más allá de sus tendencias políticas y la gran mayoría de los habitantes del planeta desearía el fin de cualquier conflicto armado. Los orígenes del movimiento pacifista se encuentran vinculados al movimiento hippie en Norteamérica, y quizá vivió su momento de máximo esplendor con las manifestaciones y movilizaciones que solicitaban el fin de la intervención armada de Estados Unidos en Vietnam. La burda utilización del lema hace el amor y no la guerra sirvió para abogar por una desmilitarización de los estados y como punto de partida a todo tipo de reivindicaciones que se postulaban en favor de la paz sin analizar. motivaciones de un determinado conflicto. Hay que decir que si hubo un momento histórico donde fue un poco lógico ser progre fue en los años 60. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos entra, en la década de los 50, en un modelo de bonanza económica amarrado al concepto unitario de la familia conservadora, cristiana y de principios morales donde el divorcio no era opción. La mujer permanecía siendo ama de casa, el hombre trabajaba, los niños iban a la escuela, segregada entre blancos y negros, y la vida transcurría a la manera en que la han retratado películas como Regreso al futuro, Pleasendille o Las mujeres. Perfectas. Entra en el conflicto en Vietnam, la revolución sexual que trajo la píldora anticonceptiva, Elvis, The Beatles, la marihuana y el LSD, y ese modelo de la típica familia conservadora estadounidense es rechazado por el movimiento hippie que pide, a gritos, paz, sexo, drogas y rock and roll. Y mientras los republicanos conservadores se quedaron con su racismo, machismo y conservadurismo moral, los demócratas abrazaron los derechos civiles para los negros, las mujeres y los homosexuales en una época donde la libertad económica se dividió de la libertad civil. Las mejores figuras que acuñaron esto fueron Rosa Parks, Martin Luther King y los Kennedy. Por eso los demócratas en Estados Unidos acuñaron la palabra liberal. Y cuando en los años setenta surgió un grupo que vio más lógica en unir el libre mercado de los republicanos con las libertades civiles que estaban abrazando a los demócratas, recurrieron a utilizar el término libertaría. Filosofía con la que esta autora se identifica. Durante muchos años el pacifismo progre deambuló en la insustancialidad hasta que en el año 2013 produjo un resurgimiento en muchas partes del mundo, pero con especial incidencia en Europa, y sobre todo en España, con la intervención internacional en Irak para derrocar al dictador Saddam Hussein. Llama la atención poderosamente como cualquier persona se manifestaba abiertamente en contra del mandatario iraquí y cómo se censuraban sus actuaciones. Sin embargo, el progre banalizó la situación posicionándose abiertamente en contra del uso de las fuerzas armadas. Aunque las motivaciones para esta actuación se disfrazan bajo el paraguas del pacifismo, no es menos cierto que bajo la pretensión de la paz escondía el odio visceral que el progre destila hacia todo lo que tenga una mínima relación con Estados Unidos, excepto por las bandas de música, las zapatillas All Star, la tecnología Apo, los viajes a Miami, Nueva York o San Francisco, y las películas. La situación vivida en España en ese momento se agravó ya que, valiéndose del pretexto de la llamada guerra de Irak, el progre supo canalizar el sentimiento de rechazo que algunos sectores de la izquierda española sentían hacia el presidente del gobierno en ese momento, José María Aznar. El denominado movimiento no a la guerra sirvió para que muchos expresaran la frustración que sentían ante el gobierno de una derecha española que había superado sus complejos y que anteponía el bienestar común y el desarrollo económico evitando cualquier servidumbre ante la izquierda más rancia. Incapaz de asimilar que el buen desempeño del gobierno minimizaba las posibilidades de que la izquierda volviera al poder, el progre apeló de nuevo a los sentimientos más primarios para movilizar a sus fieles. No sólo eso, bajo el pretexto del no a la guerra fueron muchos los iconos del movimiento progre los que aprovecharon para sacar la cabeza del agujero y volver a reclamar un posicionamiento social preeminente que ni su talento ni su trabajo habían conseguido darles. Actores y cantantes fueron su máxima expresión plástica, politizando cualquier gala de entrega de premios durante aquella época. Porque si un progre es hombre de costumbres, también lo son la mayoría de los actores o aspirantes a ser lo y gente de la cultura en general, buscando mejorar su posición a base de un posicionamiento político junto a lo políticamente correcto, como de hecho conocen bien en Estados Unidos, precursores de este tipo de apoyos desde la cultura al poder político, imitado o mal imitado en Europa. En la defensa del pacifismo, así como en otras cuestiones, el progre está acostumbrado a vivir en el alambre de la contradicción permanente. En este caso de nuevo el derrocamiento de Saddam Hussein no sirve de punto de partida de la esquizofrenia progre frente a la paz. De una forma simplificada, el progre estaba en contra de una actuación internacional conjunta para el derrocamiento de un sanguinario dictador con el objetivo de instaurar un sistema democrático en Irak que sirviera para el desarrollo económico del país y el bienestar personal de sus gentes. Pero son esos mismos progres los que años después aplaudieron a rabiar la calificada como primavera árabe en la que ciertos sectores de países como Túnez, Libia o Egipto, con diferentes motivaciones, promovieron revoluciones populares para alcanzar el poder. La primera árabe fue defendida por el progre como el legítimo derecho de un pueblo a conquistar su libertad. La realidad del movimiento y el paso de los años nos otorgan una visión adecuada de lo sucedido esos años en los países afectados por estos movimientos. En algunos casos se han conseguido instalar sistemas más o menos democráticos, pero son más los territorios que ahora mismo sienten haber cambiado un régimen nefasto por otro peor, y no son pocos los que lamentan que la revolución haya servido para la radicalización e islamización de países hasta la fecha moderados. Todo esto sin contar con los duros y sangrientos procesos de guerra civil que afectaron, sobre todo, a la población. Sin rubor, el progre vuelve a esconderse y de la misma forma que alabó esos supuestos levantamientos populares olvida cínicamente las consecuencias y el sufrimiento al que han tenido que hacer frente los ciudadanos, muchos de los cuales vemos hoy. El infantil posicionamiento del progre en contra de la utilización de la fuerza militar llega hasta nuestras fechas y con, desgraciadamente, dolorosas consecuencias para la sociedad occidental. Pero he aquí otra de las absurdas contradicciones del pensamiento progre. En el mundo hay 15.000 armas de destrucción nuclear repartidas entre nueve países del mundo. Son precisamente los estados, el grupo de burócratas de turno a cargo del monopolio de la fuerza en un país en un momento determinado, utilizando el dinero que los contribuyentes aportan, los que deciden utilizar fuertes cantidades de millones de dólares y euros para emplearlos en asegurar nuestra mutua destrucción. Esas armas no están ahí por la mano invisible del mercado. Esas armas están ahí porque es tanto el dinero pagado en impuestos y tan destructiva la visión de los políticos que no les basta con una o dos bombas nucleares. Hace falta tener una cantidad absurda como para destruir miles de planetas tierra. Pero nunca vemos al progre diciendo, quizás si le diésemos menos dinero a los gobiernos, o al menos exigiéramos que ya no se utilizara nuestro dinero para seguir adquiriendo bombas nucleares, entonces los recursos podrían usarse para fines más pacíficos y productivos. Hoy en día el mundo civilizado se encuentra bajo la amenaza permanente del ataque terrorista por parte de elementos pertenecientes a grupos como Daez o Al-Qaeda. España, Reino Unido, Francia y más recientemente Bélgica y Alemania, se han convertido en escenarios del más absoluto e inútil horror por obra y gracia de una pandilla de desalmados. Sin embargo, pese a ser los primeros que expresan su solidaridad con las víctimas a través de las redes o llevan flores de recuerdo a los asesinados, el progre está en contra de que se combata sobre el terreno al desarrollo y el entrenamiento de los terroristas que después atentan en territorio occidental. Es muy frecuente que el progre justifique su negativa a la utilización de la fuerza amparándose en que la solución debe partir de los propios ciudadanos, y que ponga sobre la mesa la necesidad de aumentar el gasto en la cooperación internacional o la implementación de misiones humanitarias. Una vez más, busca una solución sencilla a un problema complejo y obvia que si la acción humanitaria es vital. La combinación de programas de ayuda con el refuerzo militar es quizá la única herramienta que permitirá combatir el crecimiento y el auge de los movimientos radicales que hoy pueblan el cercano oriente. El horror de la guerra civil en Siria es quizá el último capítulo del pacifismo de Salón que pregonan los progres, que intentan lavar su conciencia desplegando pancartas y buscando la foto con el refugiado que acogen, pero sin proponer soluciones reales. El drama de los refugiados o la destrucción total de ciudades son sólo los ejemplos gráficos de la extensión injustificada del buenismo progre, y ponen de manifiesto la idoneidad de una intervención precoz como método más fiable para erradicar la propagación de elementos radicales. No debemos, sin embargo, circunscribir el pacifismo progre a los conflictos internacionales. El progre defiende la paz, pero a la vez defiende el uso de la violencia cuando se utiliza para defender su ideología política. En estos términos es en América Latina donde hallamos ejemplos de muchos tipos de violencia que son justificados abiertamente por los progres. Desde los casos más evidentes que ofrecen las dictaduras de Cuba o Venezuela podemos saltar a la corrupción instalada en el régimen argentino de los Kirchner, a las violentas amenazas y los atentados perpetrados por la cámpora manejada por el hijo de Néstor y Cristina, o a la degradación sufrida por Brasil, un país que apuntaba a potencia económica y que hoy es un cúmulo de despropósitos políticos, sociales y económicos por obra y gracia de los idolatrados Lula y Dilma. El progre está en contra de la guerra, pero justifica el encarcelamiento de presos políticos, la emigración forzada o la represión política, que no dejan de ser prácticas violentas. Para el progre, la violencia ejercida desde gobiernos a los que se siente vinculado ideológicamente es simplemente justicia. En América Latina el caso más reciente ha sido la firma de los acuerdos de paz en Colombia. Aunque el progre en teoría se opone a la dictadura totalitaria, Cuba, siendo un país donde no hay democracia desde hace casi 60 años, entra en el ideario del progre como el paraíso en la tierra. Para el progre los fusilados por el Che Guevara en la cabaña se justifican porque las ideas del Che eran más valiosas que las vidas de quienes a esas ideas se oponían. Sin embargo, les parece detestable que el régimen de Pinochet haya asesinado a 2.700 personas. Esa Cuba, llena de presos políticos, de personas que arriesgan su vida en balsas hechas de desechos para escapar, de prostitutas que entregan su cuerpo a cambio de un paquete de toallas sanitarias, de ingenieros que prefieren ser taxistas y de médicos que son enviados como esclavos al resto de países sin recibir salario, es un paraíso en la tierra que no tiene ningún fallo. Esa Cuba fue el escenario en el cual el presidente Juan Manuel Santos y los líderes de la más peligrosa, sangrienta y multimillonaria de las guerrillas latinoamericanas, las FARC, dispusieron iniciar las negociaciones para supuestamente firmar la paz y ponerle fin al conflicto más antiguo heredado de la Guerra Fría en el continente. Todo lo que suene a un mundo feliz donde la utopía es posible es una bocanada de aire fresco para el progre. Por lo cual fue lógico que el progre estuviera pendiente en sus redes sociales de insultar, humillar y llamar vendepatriás, proguerra, uribista o sanguinario a todo aquel colombiano que se le ocurriera cuestionar si realmente habría paz en Colombia cuando hay otros grupos guerrilleros que siguen secuestrando personas, cuando los líderes de las FARC van a quedar en total impunidad, cuando los acuerdos incluyen decisiones económicas como expropiaciones que a su vecina Venezuela la han llevado al desastre humanitario, y cuando incluso guerrilleros con crímenes comprobados recibirán puestos políticos en el Senado y en el Congreso con privilegios que ningún partido político en Colombia tiene. Por eso el progre se molestó cuando en Colombia ganó el no. Incluso fue frustrante cuando detrás de la bandera de los derechos gay trataron de vender la firma de la paz como algo bueno para la comunidad homosexual y la votación del no como un acto de los homofóbicos más conservadores de ese país. El progre no está interesado en profundizar ni analizar las condiciones bajo las cuales un acuerdo se firma. Poco le importa que Cuba, la dictadura más larga de la historia de la humanidad, se utilice como sede de un proceso supuestamente democrático en nombre de la paz. Le importa sólo su propaganda. Ecologismo El ecologismo, o el movimiento verde, es una amalgama de corrientes que a grandes rasgos comparte como principios comunes la defensa del medio ambiente y la preservación de la naturaleza. Lamentablemente, el progre ha extendido su telaraña sobre este ideal tergiversando su objetivo y lo ha emparentado con su eterna lucha contra el poder económico y el capitalismo. El ecologismo progre, además, ha iniciado un camino enfocado al posicionamiento mediático de las causas más allá de la efectividad de sus protestas. Es decir, es preferible lograr colocar una pancarta con un lema en defensa de la naturaleza en el telediario antes que llevar a cabo acciones reales que contribuyan a la preservación del medio ambiente. Embarcados en esa guerra, el progre escoge siempre objetivos con gran repercusión en los medios de comunicación para efectuar sus protestas y dejar constancia de su posicionamiento. Desgraciadamente, tenemos varios ejemplos de cuestiones que han supuesto ficticias batallas con los ecologistas, pero realmente detrás del ruido sólo se encontraba un intento de obtener la visibilidad perdida. Además, en estos casos encontramos situaciones esperpénticas. Es frecuente encontrarse cuadrillas organizadas de defensores del medio ambiente que se desplazan a una zona para efectuar una acción de protesta. Cuando las cámaras se van, los ecoprogres también desaparecen. No sólo eso, la población local, objeto de defensa de la protesta, alucina con la llegada de estas personas que desconocen absolutamente su realidad social o económica pero que, sin embargo, no tienen problemas en exhortar lo que se debe o no debe permitir. Nos encontramos con protestas ecologistas ante todo tipo de situaciones. Se puede protestar contra proyectos productivos, contra eventos deportivos o contra reuniones empresariales, pero el progre siempre acudirá a la cita con su teléfono móvil último modelo con batería de litio, material que llega a los móviles por ciencia infusa, con el que dejará constancia de todo antes de volverlo a recargar enchufado a la red eléctrica. La perversión ecológica del progre se deja sentir de mayor manera en zonas desfavorecidas o en pleno proceso de desarrollo económico. Hay proyectos que encuentran una feroz contestación ecológica a pesar de que puedan ser iniciativas respetuosas con la naturaleza y que ofrezcan compensaciones por los daños que puedan ocasionar. Uno de los ejemplos más sangrantes que hemos visto en los últimos años se ha dado en Argentina. El Baho y París-Dakar se trasladó del norte de África a Latinoamérica por la inseguridad de los países del norte del continente africano. Evidentemente, una prueba deportiva de nivel internacional y con repercusión en los cinco continentes supone un escaparate impagable que lleva asociados inversión, repercusión turística y, en definitiva, la posibilidad de desarrollo y bienestar. Esa oportunidad de desarrollo ha sido utilizada por determinados colectivos para protestar por el supuesto daño que podría sufrir el entorno sin aportar prueba científica alguna. La protesta, aunque minoritaria, se ha visto amplificada por la habilidad del progre en difundir su mensaje simplificado a través de las redes sociales. Cuando el progre se convierte en un experto sobre el medio ambiente resulta un elemento realmente peligroso, dada su capacidad por manipular la opinión y transformar la realidad a su antojo. No son muchas las personas que conozcan en detalle información relativa al cambio climático, la peligrosidad de las emisiones o el estado real del medio ambiente. El progre ecologista ha encontrado en ese vacío de conocimiento un espacio perfecto para que su mensaje se asiente, crezca y se reproduzca. Durante años, y escudados tras la defensa del medio ambiente, el ágora pública ha sido atormentada con todo tipo de mentiras y mensajes apocalípticos que únicamente el paso del tiempo ha desmontado y derribado con la facilidad con que cae un castillo de naipes. Cada vez más los gobiernos del mundo civilizado siguen los protocolos internacionales con el objetivo de preservar el medio ambiente, aunque eso no es suficiente para el progre ecologista, siempre ansía más. Alejados de las grandes problemáticas medioambientales nos damos de bruces con un ecologismo progre de andar por casa bajo el que se localiza la más absurda hipocresía. En las grandes ciudades, por ejemplo, no hay un progre sin una bicicleta a cuestas aunque no deja de ser un estereotipo con el que dar fe de su superioridad moral. El progre no usa la bicicleta sino que se sirve de ella para dar testimonio de su compromiso con el medio ambiente, aunque eso sí, la bicicleta será un último modelo y acumulará polvo cuando pase la moda. Pero a menudo los progres van incluso más allá. Fíjese el lector, si no, en algunas de las grandes ciudades gobernadas en España por los autodenominados gobiernos del cambio, el marketing progre siempre está al acecho, como en la ciudad de Madrid. Los coches son malos y por eso debemos prohibir su circulación. Cierre de calles, imposibilidad de utilizarlo, todo de manera unilateral, sin escuchar a los ciudadanos, a los comerciantes, a nadie. Porque si la gente no va en bici como yo, le impido que coja el coche. Es la lógica del progre. El progre siempre está en contra del consumismo, de los demás, claro, no del suyo. Esta realidad se expresa en lo que se puede denominar urbanismo ecológico. El crecimiento de las grandes urbes y las nuevas necesidades de sus habitantes requieren de nuevos modelos de ciudad adaptados a las nuevas tecnologías y modelos de urbanismo. Sin embargo, ese inevitable camino de futuro choca frecuentemente con los deseos y la forma de entender el mundo de los progres, que muchas veces señalan al progreso como su enemigo. Frecuentemente, vemos una oposición inusitada a grandes proyectos urbanísticos que persiguen una modernización y transformación de las ciudades, que suele ir acompañada de campañas virales en las que se desinforma sobre la realidad de las iniciativas para temirlas con la sombra de la corrupción. Conviene, no obstante, dar el suficiente valor a lo difícil que es ser progre y ecologista, y comprendiendo esto, puede entenderse el resentimiento que anida contra todo aquello que sospechen que puede dañar el medio ambiente. El progre se mueve en bici, recicla todo tipo de envases, ha cambiado el baño por la ducha, no utiliza sprays y solo consume energía renovable. Bueno, eso no que, si no, no podría utilizar su móvil 24 horas. Quiero aquí ser muy enfática en que el impacto que estamos teniendo en el planeta es evidente y nadie lo puede negar. Nuestros mares están llenos de plástico, la deforestación está avanzando, vidas silvestres están viéndose amenazadas. Todos, como seres humanos, contaminamos. La vida del ser humano necesita transformar recursos naturales para mejorar la calidad de la misma. Y esa es una realidad que no va a cambiar. El progreso es constante y más tangible que nunca. Debemos tener claro que los recursos del planeta seguirán siendo utilizados para mejorar la vida de sus habitantes y que la utilización de dichos recursos representa, en algún grado, contaminación. La diferencia la hacen aquellos que, conscientes del impacto que su vida tiene en el planeta, están dispuestos a compensar al mismo por el daño que se le hace a diario, cada segundo, cada minuto que estamos vivos. En la medida en que seamos más los que compensamos, la contaminación que realizamos irá aminorándose y la única forma en que la compensación va a ser fructífera a largo plazo es si la misma se convierte en una cultura. Y una cultura se fomenta con el hábito. Es responsabilidad de cada uno de nosotros adquirir el hábito para que esa cultura de compensación se haga parte de nuestra vida. En la misma medida en que contaminamos, podemos también compensar. Dentro de mi compromiso con ser consciente de esta realidad, fundé un movimiento de reforestación de árboles en Guatemala en el año 2012, el cual sigue funcionando hasta la fecha con base en voluntariado. Porque a diferencia del progre que cree que el individuo en libertad es incapaz de pensar en algo más que en sí mismo, los que somos capaces de analizar cómo funciona la realidad nos damos cuenta de que la única solidaridad y ayuda es la que surge de cada cual de manera voluntaria, ya sea donando sus propios recursos y barra diagonal o su propio tiempo. Es muy fácil ser solidario con el dinero de los demás y disponiendo de su tiempo. Pero la verdadera ayuda es la que estamos dispuestos a dar por nuestra cuenta. Bajo esta base, el movimiento ha logrado la reforestación de más de 50.000 árboles en Guatemala. En lugar de irle a lloriquear al Ministerio de Medio Ambiente, que no hace nada por la contaminación de nuestros lagos o ríos, ni por la deforestación, o en lugar de salir a protestar por incrementar el presupuesto del gobierno como lo haría el progre, este es un modelo donde es uno el que empieza a actuar. Y es que para reforestar no se necesita más que dos manos y la voluntad de hacerlo. Pero el odio al individualismo que cosecha el progre le impide ver en sí mismo o en sus semejantes el motor del cambio. También decidí llevar bolsas de tela al supermercado y reducir al 0% mi consumo de bolsas de plástico. Constantemente estoy compartiendo innovaciones que, gracias al mercado, contribuyen a mejorar el medio ambiente, como el ecofiltro, que ha sido mucho más eficiente para sacar de la desnutrición crónica a miles de niños en Guatemala que cualquier programa de nuestro corrupto Ministerio de Salud, o las carreteras hechas de plástico reciclado del mar en los Países Bajos, las mochilas con paneles solares que permiten a los niños en África cargar sus linternas para estudiar en casa, los coches, eléctrico sasva, o el cáñamo como un sustituto del plástico. Hay una diferencia entre el ecohisterismo y la conciencia ecológica. Y es que el progre cree que todo se resuelve por decreto, haciendo leyes y dándole más rabietas a papá Estado. No le da crédito ni cabida a las innovaciones de las mentes individuales que a diario están presentándonos alternativas que están contrarrestando el impacto humano en nuestro planeta. Jamás el progre va a admitir que una innovación producto de una mente individual ofrecida en el mercado sea capaz de cuidar el medio ambiente con mayor efectividad que la burocracia de los gobiernos firmando acuerdos, utópicos que jamás se cumplen. Feminismo. La lucha por la igualdad, tanto social como en derechos, de la mujer ha sido secuestrada por el progre para hacer bandera de ella llegando a extremos insospechados. Lamentablemente, mujeres de ideología adversa sufren en sus carnes el escarnio de la turba progre, que cuestiona incluso su feminidad o su defensa de lo femenino. Con el pretexto de la defensa de la mujer, el progre se eleva hasta el absurdo con cuestiones que atañen a la política, el lenguaje, la educación, la sexualidad o la religión. El debate que plantea el progre sobre el feminismo está viciado desde el primer momento. La pretendida búsqueda de la igualdad entre el hombre y la mujer, tanto en derechos como en obligaciones, ha dejado paso a una dialéctica estéril y pueril centrada en aspectos que en poco o nada afectan al mundo real. La lucha contra un problema que afecta a la mayor parte de las sociedades ha terminado por convertirse, por obra y gracia de los progres, y sobre todo de las mujeres progres, en un machismo oculto que niega a las féminas su propio desarrollo. Nuestras sociedades tienen, históricamente hablando, un sustrato patriarcal indudable. A lo largo de los últimos siglos y más aún en los últimos años, se han desarrollado políticas y leyes que reconocen la igualdad de los hombres y de las mujeres. Hoy en día tenemos ejemplos de importantes personalidades femeninas que ostentan cargos públicos de relevancia, y en otros ámbitos, como el empresarial o el científico, la mujer está cada vez más presente. A pesar de esas circunstancias, es evidente que para lograr una igualdad plena queda mucho por hacer. Pero eso no se va a lograr cambiando el género a las palabras, generando cuotas por decreto o criminalizando cualquier situación en la que una mujer no logra lo que desea. Para fomentar la igualdad entre personas de diferente sexo, el progre utiliza todo lo que esté a su alcance y traslada el debate sobre el feminismo a cualquier ámbito. En época electoral, por ejemplo, es muy frecuente en países como España oír a los partidos de izquierda el término lista cremallera. Este término se utiliza para designar las listas electorales en las que los puestos son ocupados de forma alternativa por hombres y mujeres. De una manera simple y revestida de una pátina de respeto por la mujer, el progre se carga de un plumazo la igualdad y pone de manifiesto que a la hora de designar a un posible cargo público es más importante el sexo que la capacidad. El feminismo busca un trato igualitario para hombres y mujeres, pero en esta circunstancia, si hay dos mujeres mejor preparadas y con más capacidad que los hombres, no pueden ocupar los primeros dos puestos. Y de la misma forma, si resulta que en un determinado equipo no hay mujeres con la suficiente preparación se las obliga a ocupar una responsabilidad para la que no están capacitadas, por lo que se anticipa un futuro fracaso. Lo mismo ocurre con esa obsesión por lograr mujeres presidentas del gobierno. Hillary Clinton representó con creces este objetivo. El debate llegó a tal punto que parecía más importante que llegara a presidenta por ser mujer a que lo hiciera porque para Estados Unidos es mejor tener como candidato a presidente al más cabal de los candidatos. Esto nos lleva a una reflexión quizá muy obvia, pero no por ello irrelevante. ¿No deberían ocupar los puestos más importantes de una lista electoral las personas con un mayor nivel de formación, habilidad e inteligencia? No contradice las propias raíces del movimiento feminista que los puestos o las responsabilidades se otorguen por razón de sexo, género, en palabras de un progre, y no de capacidad. Al menos tras ver la nefasta y corrupta experiencia de mujeres en el poder como Roxana Valdetti, Cristina Fernández de Kirchner, Michelle Bachelet, Hillary Clinton o Dilma Rousseff, ya debería habernos quedado claro que un par de ovarios no son garantía de eficiencia en el puesto ni de transparencia en el puesto político, y que a la hora de elegir a un funcionario público lo que debe importarnos no son sus genitales debajo de su falda o sus pantalones, sino las ideas y propuestas que sostiene. Con sus acciones. Si realmente queremos vivir en un mundo lejos de la discriminación, el sexismo, el machismo, el racismo o el clasismo, entonces tenemos que empezar a valorar a las personas por lo que realmente valen, por sus ideas, sus acciones, sus propuestas, su capacidad, su talento, su esfuerzo, su honestidad, su mérito. Pero la verdadera meritocracia es algo a lo que el progre le huye. Y aquí hay algo que el progre también deliberadamente ignora, y es que el machismo es cosa de mujeres también. Porque admitámoslo, si todos los machistas fueran sólo los hombres, serían un grupo de ermitaños que vivirían expulsados por la sociedad en la cima de las montañas o en los confines de la tierra. Pero viven en sociedad porque las mujeres también fomentan el machismo, inculcando a sus hijas la sumisión y a sus hijos varones la prepotencia y la superioridad. Sin embargo, en ese campo minado de labrar una cultura de respeto al individuo dentro de las sociedades indígenas o musulmanas el progre no se mete. En la mente progre se ha instalado una enfermiza obsesión por la igualdad que deriva en posicionamientos radicales cuya máxima expresión es el denominado Movimiento FEMEN. El surgimiento en Ucrania de esta iniciativa buscaba conseguir un adecuado papel de la mujer en la República Soviética, pero su reiterada exposición mediática ha logrado darle relevancia internacional. Resulta particularmente paradójico que FEMEN reivindique una sociedad más justa y más oportunidades para las mujeres a través de mostrar el torso desnudo y utilizar el cuerpo para llamar la atención. En FEMEN el debate ideológico con exposición de argumentos ha dejado paso al espectáculo del destape. Para terminar de cuadrar el círculo son mujeres que no dudan en calificarse como feministas y progres, aun siendo las que primero defienden la utilización de los pechos como pancartas y la sexualidad femenina como reclamo. En el colmo de la desfachatez, el progre intenta defender el movimiento FEMEN vinculándolo con la lucha de las sufragistas en lo que de nuevo no podemos sino calificar como una absurda reinterpretación de la historia para acomodarla a sus necesidades. No obstante, el feminismo progre llega a su máximo nivel de ridiculez en la propia utilización del lenguaje. El progre ha feminizado el lenguaje para dar una sensación de igualdad ante cuestiones insustanciales y, hasta en cierto grado, inaceptables. Vemos cómo la lucha del progre contra la lengua ha logrado eliminar las palabras indeterminadas que servían para designar a una colectividad en favor de términos que reconozcan la sexualidad de todos los presentes. El español evoluciona, es flexible y se adapta a los nuevos tiempos, pero lo que no se puede pretender con una lengua es retorcerla y manipularla al antojo de cualquier iluminado. No hace mucho el director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, ofreció estas declaraciones tras ser cuestionado por la utilización por parte de un líder político de la palabra miembra para referirse a las mujeres pertenecientes a su partido. Si se llaman miembros a los hombres y miembras a las mujeres, habrá que empezar a llamar miembros a los brazos y miembras a las piernas. Con estas palabras Villanueva lo único que hizo fue poner de manifiesto que la estupidez no entiende de sexos y tampoco de fronteras. Viendo lo que hizo poco después la ciudad de Nueva York al proclamar la existencia de 31 géneros. Guayismo y troleo en Twitter. Las nuevas formas de comunicación alumbradas con el desarrollo tecnológico y la generalización del uso de las redes sociales han concedido al progre una valiosa herramienta de transmisión de sus ideas, con la ventaja de que priman lo superficial frente a lo profundo o la imagen frente al razonamiento concienzudo. Twitter se ha convertido por derecho propio en un patio de vecinos en el que se lanzan al mundo mensajes e ideas sin el filtro necesario y con un absoluto desprecio hacia aquel que piensa de manera diferente. ¿La clave? Hacer pedazos, muchas veces desde el anonimato, a quienes se atreven a dar la cara manteniendo siempre un estándar moral diferente para el otro que no cumple en su propia vida quien critica. La propia limitación de las publicaciones en Twitter a 140 caracteres ofrece una pista elocuente de lo que se persigue. Se buscan ideas cortas, con un mensaje directo y repetible, con el objetivo de alcanzar al mayor número de personas posibles y convertirse en un contenido viral. Esta red social ha dado numerosas muestras de su falta de fiabilidad y ya son incontables los personajes célebres de múltiples ámbitos que han encontrado su esquela publicada cuando disfrutaban de un café. La falta de verificación de la fiabilidad de los mensajes poco importa en una sociedad que da más validez a la inmediatez que a la verdad, y es en ese pequeño limbo donde el progre encuentra un lugar donde posicionarse sobre todo aquello que ocurra en cualquier parte del globo. Ser progre te obliga a ser un experto en este submundo en el que se entremezclan opiniones, insultos, falacias e informaciones sesgadas. Sí, es cierto que este fenómeno no se limita al ciberprogre y que los insultos, las descalificaciones y la desinformación proliferan en las redes sociales desde todas las ideologías y se aplican a todo tipo de temáticas, pero en el caso del progre forma parte de la esencia de su comportamiento online y offline. En su faceta de ciberprogre, el progre se arroga a una supuesta superioridad moral e intelectual, que analizaremos con detalle más adelante, con la que se dota automáticamente de autoridad en cualquier tema y que le inviste de la capacidad de distinguir entre los buenos y los malos, los merecedores de respeto y los que no merecen ni la más mínima muestra de educación porque manifiestan posturas contrarias al conglomerado de consignas y variedades que componen su ideología. La interacción a través de las redes sociales permite al progre la creación de una vida idílica que presume de un compromiso social inexistente. Este es un comportamiento típicamente ciberprogre, aunque a veces se dé en otro tipo de personas bien pensantes y buenistas en general, no importa lo real, importa lo que has publicado, y de esta manera el progre se adhiere a toda aquella causa que considera que está en consonancia con su pensamiento. Todo vale con la intención de aumentar su abanico de seguidores y convertirse en un creador de opinión capaz de influir en personas a las que no se les ofrece un contexto de la información ni un análisis objetivo de un determinado asunto. El progre utiliza todo lo que encuentra a su alcance para tratar de ridiculizar y despreciar aquellas decisiones o ideologías que no concuerden con su pensamiento. Twitter permite la posibilidad de crear una cuenta en la que el usuario funciona con un nombre ficticio y sin apenas responsabilidades de los comentarios y menciones que realice. El progre ha identificado ese vacío de control para la utilización en su propio beneficio y para la propaganda de sus inconexas ideas políticas. Esos perfiles falsos funcionan como tribunas desde las que lanzar alegatos y, en algunos casos, tratar de amedrentar a todo el que piensa diferente. La incesante actividad en Twitter del troll progre y su uso de herramientas como los hashtags provocan, como efecto perverso, la impresión de que sus opiniones son mayoritarias. No hay más que ver, por poner un ejemplo, como poco después de ganar las elecciones del 20 de noviembre de 2011 el hashtag Almohadilla Rajoy Dimisión se convirtió en trending topic de Twitter en España. Si solo se hiciera caso de las redes sociales no se podría entender cómo el PP alcanzó casi los 11 millones de votos en esas elecciones. La evolución no deja lugar a dudas de que en un futuro deberá establecerse algún tipo de control sobre el uso de las redes. La mala utilización de Twitter ofrece ejemplos desagradables de la necesidad de contar con herramientas que posibiliten la denuncia de comportamientos que rayan en la delincuencia. Tener un pensamiento diferente puede derivar en una batalla virtual en la que debes enfrentarte a menciones y comentarios de centenares de miles de personas que ni siquiera se han tomado un segundo de su tiempo en cuestionar. ¿Por qué mantienes una posición concreta? Si el progre presume de tolerancia, respeto y diálogo, es en Twitter donde más se demuestra que sus valores reales transitan por un universo paralelo. La fiebre que una publicación puede provocar en los troles progres que abundan en la red no tiene cura y puede significar el cierre de una cuenta o como poco un bloqueo masivo de perfiles para evitar una cascada de comentarios, hirientes y amenazantes que nada tienen que ver con el debate político sobre una idea. No conviene que carguemos la responsabilidad en Twitter por el mal uso que le dan algunas personas. El problema de fondo no es otro que la falta de respeto y la constante crítica al adversario que está presente en el progre como común denominador de su actividad pública. Como si fuera un matón o un búler de patio de colegio, el progre demuestra ante sus correligionarios su fuerza arremetiendo contra quien sea. El progre se considera con derecho, amparándose en nada más y nada menos que en la libertad de expresión, a actuar impunemente a través de 140 caracteres, para demostrar al mundo que no haya nada más cool que ser progre.